Ah, titi titi... DJ Orejas... Orejas de ganso para presentar... Lo primero. Y presenta... Ti 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 ti... ¿Y si las damas van primero? Habla tú. No, no. No, que le den la yegua, tío. La damas, la damas, la damas. Bueno. Tú o yo? Yo opino que usted... Bueno, mi gente. Sean todos bienvenidos a un nuevo cortito con nosotros. Un nuevo cortito. No, porque cortito solo yo. Bienvenidos a otro nuevo video cortito con Fernando. Uy. Solo para comunicarle, ¿verdad? Que... Ahora, Fernando... Bueno, mis queridos suscriptores. Les traemos buenas y malas noticias. Bueno, las malas... Las malas es... Que se las vamos a decir en el en vivo. ¿Cuál es la mala que a ustedes les va a interesar? Saber qué va a pasar ahora en el en vivo. Siete de la noche. No se olviden. La buena era esa, ¿verdad? Que... Que... Vamos a estar con ustedes ahora con todas las chicas. No vayan a creer que solo nosotros tocas. A decir, ¿no? Sí, sí. Todos. No llega ni una, ¿verdad? No. Suscriptores. Yo sé que ustedes nos apoyaron si nosotros dos solos estuviéramos. No. O sea que no. Se nos van todos a correr. Ya nada. Va. Entonces, este... Van a estar con las chicas. Eh... Las chicas van a ir. Hagan su petición. Lo que usted desea. Lo que usted quiere. Eh... Se le va a complacer. Sí. En todo lo que ustedes quieren se les complace con las chicas. Estamos a sus órdenes menos a la disposición. Así es de que lo esperamos siete de la noche, horas del Salvador, ¿verdad? No se les olvide. Anótelo por ahí. Este... Eh... La campanita. Actívela. Para que le caiga la notificación. Acuérdese que siempre traemos alguna aguantada en vivo. Así es de que los esperamos con ansias a las siete de la noche, hora del Salvador. Lo esperamos. El chambre a las siete de la noche se lo contamos. Yes. Saluditos. Saluditos. Adiós.